Ferrari tiene el mejor coche, pero Mercedes aparentemente tiene el mejor piloto. El gran premio en Monza en Italia, tuvo cautivados a los aficionados de los fierros. El gran duelo Betel-Hamilton sacó chispas. El momento, los roces entre los dos protagonistas en la primera vuelta. El británico airoso de tal disputa despojó al alemán hasta la penúltima posición. En una competencia donde el trabajo en equipo con Valtteri Bottas, fue crucial para que la escudería de Mercedes vaya aclarando el panorama mundial de la Fórmula 1. Afianzando en la primera ubicación, Lewis Hamilton saca una importante ventaja de 30 puntos a su rivalidad con Sebastian Vettel, que ve como los cinco incidentes en diferentes competiciones le viene pasando factura. Una tal alta que hace pensar que el trono está destinado para el Reino Unido. Tras un auspicioso segundo lugar en tierras tanas, el gran piloto finlandés Kimi Räikköken, estaría retrasando el anuncio del final de esa etapa como profesional de los fierros. Los rumores en la Fórmula 1 cada día crecen más, que incluso Hamilton se animó a brindarle algunas palabras. ¿Echaré de menos a Kimi? Creo que es una pregunta difícil de contestar. Creo que naturalmente la Fórmula 1 le echará de menos. No es un secreto que antes de llegar a la Fórmula 1, yo jugaba a la Playstation y siempre cogía a Kimi como el McLaren, imaginando que era yo, enfatizó con nostalgia el británico. El circuito automovilístico tiene una exigencia brutal, donde compañías pueden decidir desligarse de la competición si no hay grandes resultados. En Red Bull, tras su nueva alianza con Honda, piensan en ir al todo o nada en la siguiente temporada. Tras 12 años junto a Renault, los nuevos desafíos pretenden ser mucho más ambiciosos. Red Bull, a través de su asesor, Helmut Marko, manifestó el entusiasmo del convenio con la campaña japonesa, pero aclarando sus expectativas. Estamos contentos de tener a un socio como Honda para los próximos años. Sin embargo, si este trabajo conjunto no trae los resultados que esperamos, dejaremos la Fórmula 1. Vamos llegando a la meta, con las palabras del expresidente de la Casa de las Carreras, Bernie Eggleston, sobre Fernando Alonso. Aduciendo que el español tuvo el potencial para ser de los mejores de la historia, pero sus costumbres en otros aspectos no propiciaron la brillantez de su capacidad. Sin duda es uno de los mejores pilotos, pero tomó decisiones equivocadas. Claramente no es el mejor en otras áreas de la vida. Pisamos los frenos y nos despojamos de los cinturones. Esto fue todo por hoy en el apasionante territorio de la Fórmula 1.